Música Capaz que me amore solo pienso en ti Eres la unidad de mi corazón Y tu no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Y si te pasa es que te vaya bien Busca a alguien que te trabe bien Y no seas una mala niña, amor Hoy me andas, quiero acariciarte 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 Música Sabes que me amore solo pienso en ti Eres la unidad de mi corazón Y tu no puedo dejar de amarte Sabes que te quiero Y si te pasa es que te vaya bien Busca a alguien que te va bien Busca a alguien que te trabe bien Busca a alguien que te trabe bien Y no seas una mala niña, amor Hoy me andas, quiero acariciarte 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 Hoy mientras 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 quiero acariciarte Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días y recuerda que estamos cumbiando el mundo.